Nena lo sé Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y la paso muy mal, se me va a los días extrañando tu piel Nena lo sé Y me quedo con tu recuerdo, como me lo pedías lento Y solo te da sufrimiento, yo no, yo no Sé que me dejas sin aliento, juro que poco te comprendo Pero aún así te estoy queriendo y tú no, tú no Me sube la presión, bebé ¿Por qué no te he podido ver? Dile que no piensas en él Que te hago mujer, que te sé prender Estoy quemando el tiempo para verte A punto de dejar todo a la suerte Cualquiera mataría por tenerte Ninguno de esos hombres te hace poner tan caliente Mi chica se pone mala Nos perdemos en la ciudad Te pido otra oportunidad Te soy sincero, nena lo sé Que cuando te alejo lo único que piensas solamente en volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y la paso muy mal se me va los días extrañándote Nena lo sé Nena lo sé Que cuando te alejas lo único que piensas solamente en volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y la paso muy mal se me va los días extrañando tu piel Y la paso muy mal se me va los días extrañando tu piel